En el municipio de Yondó, Antioquia, unidades de la seccional de investigación criminal Sijín materializaron la captura de seis personas mediante actividades de allanamientos. Según las autoridades, estas personas serían integrantes del grupo de delincuencia Los de la Y. Dentro del marco de la intervención integral para la prevención del delito, política del señor gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, de llevar la seguridad a los territorios, desde el municipio de Yondó se dio una importante operación contra el tráfico de estuperfacientes, la incautación de material y la captura de seis delincuentes. Esto va a permitir mejorar la seguridad en el municipio de Yondó, los entornos educativos seguros y obviamente enviar un mensaje a los delincuentes de una acción integral entre las autoridades civiles y nuestra Policía Nacional. Las autoridades aseguran que dentro de los capturados están alias La Chinga, presunto cabecilla de esta organización dedicada al microtráfico. Estas personas, señalan la autoridad de policía del Magdalena Medio, tenían un engranaje delictivo que permitía tener un recaudo mensual de 20 millones de pesos. En el municipio de Yondó, unidad de nuestra seccional de investigación criminal, mediante diligencias de allanamiento y registro, siete lanzadas simultáneamente, logran la materialización de seis órdenes de captura, dentro de las cuales se encuentra alias La Chinga, jefe de la organización de los de la Y. Con este resultado, estamos fortaleciendo el trinomio de la seguridad, conformado por autoridades, comunidad y su Policía Nacional. Los sujetos fueron dejados a disposición de un juez de control de garantías por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir, donde se les definirá su situación jurídica.